Justamente los familiares de esta mujer que fue atropellada por este patrullero en aparente estado de debilidad, están exigiendo justicia. Nuestra compañera Patricia Arriola nos trae todos los detalles. Muchas gracias compañeros, buenas tardes. Estamos en el Distrito de Independencia. Estamos acompañados a esta hora de la tarde del señor Alfredo Otaro, la quien es familiar de la señora Rocío Aurora Otaro, la cuña de 44 años, quien permanece internada en una clínica local luego de haber sido embestida por una camioneta de la comisaría de la Ensenada conducida por dos policías que se desplazaban en presunto estado de ebriedad. Señor, bienvenido a Panamericana Televisión, coméntenos por favor, ¿cuál es el estado de salud de su familiar? Bueno, por el momento ella se encuentra estable, ya está mejor y bueno, después más adelante no dirá si ha sido alguna más grave, con exactitud por el momento no se sabe todavía. Por el momento, ¿qué lesiones presenta, contusiones, policontuses? ¿Qué es lo que presenta? Los dolores, las cestas que tienes en la cabeza y en la columna. Bueno, eso es lo que nos ha dicho la doctora que la ha revisado hasta el momento. Respecto a que el conductor de este vehículo sea un suboficial que manejaba en presunto estado de ebriedad por lo que embistió a su familiar, ¿cómo usted toma esto? ¿Qué es lo que pide para estos señores? Bueno, en este caso, si ha estado manejando ebrio, bueno, una sanción como efectivo policial, así como puede ser para los civiles, bueno, de igual manera yo pediría una sanción. Pero si es un accidente, a cualquiera nos puede pasar. Yo quisiera que ellos reconozcan, vean la cara y digan cómo ha sido el accidente, solamente eso. Su familiar se estaba ya retirando su vivienda, ya que su familiar vende golosinas. Usted nos contaba hace unos minutos. Reitérenos, por favor, cómo pasan estos lamentables hechos. Bueno, suele guardar su herramienta de trabajo, eso de las 10 a 11 de la noche. Ella justamente estaba en eso, guardar su herramienta de trabajo. Y como por seguridad ella transita por ciclovía con su herramienta de trabajo, por seguridad también. En eso el patrullero pues chocó y atropelló a ella. Muchas gracias por la confianza. Bien, compañeros, declaraciones entonces del familiar de la señora Rocío Aurora Otaro Lacuña, de 44 años, quien fue embestida en la cuadra 2 de la avenida Carlos Izaguirre, altas horas de la noche, el día de ayer, con ustedes en Estudios Centrales. Gracias por ver el video.